Gracias. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ya son las casi nueve, unos segundos faltan, pero no veo que estén todos. Demos un par de minutos, ¿ok? Ok. 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 Hoy sí, ya veo que está la mayoría. Vamos a pasar lista en primer lugar. Ya les llamo, un segundito. Hoy estamos 23, ¿verdad? Sí. Vale. ¿Alba Margarita? Presente. Ok. ¿Andrea Michelle? Presente. ¿Presente? ¿Prayan Vladimir? ¿Diana Carolina? Presente. ¿Emily Araceli? ¿Emily Araceli? ¿Emily? Ya está, pero creo que no escucha porque tiene los audífonos puestos. Pero ahí está, ¿verdad? Sí. Vale. ¿Evelyn Beatriz? ¿Evelyn Beatriz? No está. Flor de María Pineda. Buenas noches, presente. Bueno. Flor de María Ortiz. Buenas noches, presente. Gabriela Noemi. Presente. Géisel Elizabeth. Géisel Elizabeth. Jonathan Balmore. Presente. José Rael. Presente. Karina Elizabeth. Karina Elizabeth. Katherine Paola. Katherine Paola. Katherine Paola. Presente. Ok. Katherine Stephanie. Presente. Matilde Marlene. Matilde Marlene. Nelly Rocibel. Presente. Rosa Evelyn. Rosa Evelyn. Rosa Evelyn. Roxy Elivenia. Presente. Presente. Sonia del Carmen. Presente. Susana Carolina. Presente. Yesenia Guadalupe. Presente. Vale. Ok. Pues sí. Vamos a proceder ya con ejercicios, con fórmulas. Se recuerda que hasta el día de ayer estuvimos viendo los los operadores aritméticos y lógicos, ¿verdad? ¿Se recuerda de eso? Sí. Vale. Hoy vamos a comenzar ya con fórmulas. Utilizando todos estos conocimientos que hemos visto, ¿verdad? Los operadores, de la referencia relativa, la referencia absoluta. Vamos a ponerlo a prueba a partir de hoy. Solo déjeme enviarle el libro de Excel que vamos a ocupar el día de hoy. Déjeme un segundito. Tengo que cerrarlo porque si no, no me permite el Zoom subirlo. Se llama ejercicios prácticos estudiantes. Vamos a ver. Aquí está. Ya se lo envío yo por aquí, por el chat de la reunión. Vale. Me confirma, por favor, si lo ve y lo puede bajar. Recibido. Ok. Recibido. Me voy a tomar el último traguito de fresco. Recibido. Perfecto, perfecto. Solo me voy a tomar un traguito de fresco. Es que bien tarde se, no, fíjense. Bueno. Hoy sí. Vamos a compartir de nuevo. Espérame que no tengo el libro abierto porque tuve que cerrarlo para enviarlo. Vamos a ubicarnos en este libro que se llama ejercicios prácticos estudiantes. Y tenemos cuatro hojas acá abajo. La hoja ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3 y ejercicio 4. Vamos a comenzar con el 1. Bueno, aquí voy a aprovechar para, para explicar varias cositas. El ejercicio 1 trata de notas de ciertos cursos. que se están tomando. Necesito que nos ubiquemos en, a partir de la fila 7. Y observamos que, para cada uno de estos cursos, hubo nota 1, 2 y 3. Utilizando cálculos, nosotros necesitamos obtener el 30% de la nota 1, el 30% de la nota 1, el 40% de la nota 1, para que al final, la nota final, la obtengamos mediante la suma de los tres porcentajes que se han obtenido acá. Ahora, con respecto a los porcentajes, pues tiene sentido que pongamos 30, 30 y 40, porque la suma de los tres porcentajes nos da un 100%. Y así debe de ser, cuando hablamos de, porcentaje de notas. Todo está basado, ¿verdad? Todo está basado, ¿verdad? En un 100%. Pero tenemos que calcular, en primer lugar, el 30% de la nota 1. Entonces, lo primero que se nos viene a la cabeza es decir, ok, voy a multiplicar el dato de la C8 por el 30%. Y escribimos, en la D8, igual, ¿por qué igual? Porque toda fórmula inicia con ese símbolo. Y eso es requisito indispensable, ya se los había dicho en clases anteriores. Voy a utilizar la referencia de celda de la C8. Le doy un clic a ella. Luego, voy a multiplicar por el 30%. Presiono Enter. Luego, ese resultado lo voy a copiar hacia abajo. Ya sea, arrastrando con el cuadrito a relleno, o, dando doble clic con el cuadrito a relleno. Y el efecto es el mismo, que arrastrar. Termina rellenar las celdas que sean necesarias. Luego, vamos a obtener el 30% de la nota 2 ahora. Escribiendo símbolo igual. Escribiendo símbolo igual, dando un clic sobre la E8 y multiplicando esa celda por el 30% de nuevo. Presionamos Enter. Tenemos 2.7. Agarramos el cuadrito de relleno. Arrastramos o damos doble clic sobre él. Luego, el 40% de la H8 de la nota en la G8, la nota 3. Escribimos igual de nuevo. Damos un clic en la G8 por el 40%. Presionamos Enter. Con el cuadrito relleno, terminamos de completar los cálculos. Ya tenemos entonces el 30% de la nota 1, el 30% de la nota 2, y el 40% de la nota 3. Ahora, déjeme decirle que cada problema a resolver con fórmulas tiene su propia característica. No esperemos que todo se va a resolver de la misma manera. Esto no es nada mecánico. Esto es puro pensamiento en decir, ok, voy a aplicar este concepto, voy a aplicar esto otro, voy a aplicar este cálculo. Cada problema es muy particular y su solución en el Excel también. Vamos ahora a la nota final. Para obtener la nota final, otra vez, el símbolo igual, debemos de sumar el primer 30% más el segundo 30% más el 40%. Es decir, que voy a mandar a traer el dato de la D8, le doy un clic a ella, más, ahora es una suma, observen, la celda F8 más la celda H8 y ahí termina todo. Nos da 9.2 como nota final para el primer caso. Copiamos hacia abajo y ya tenemos el resto de resultados. Me cuenta cómo le fue. ¿Todo bien? Todo bien. Excelente. Todo bien. Va. Ok. Vamos a ponernos ahora en el plan de que somos los encargados de notas de de la institución, ¿verdad? Entonces viene si somos subalternos, ¿verdad? En la institución viene el jefe, el decano, el jefe ahí de departamento y nos dice, mira, mira Pancracio, mira Filomena, fíjate que hemos decidido en una reunión que los porcentajes de notas van a cambiar. Entonces nos sorprendemos, ¿verdad? ¿Y qué pasó? ¿Qué porcentajes de notas van a hacer ahora? Mira, ahora van a hacer 40 para la primera, 40 para la segunda, ya llevo 80, me faltan 20. Va. Ok. No hay problema. Vengo yo y digo, voy a modificar. Tengo que modificar los porcentajes. Acá. En vez de 30, escribo 40. Se multiplique por 40%. Espérame, aquí se me escapó el porcentaje. Porcentaje. Hoy sí. Copio hacia abajo. Se actualizan los valores. Ahora tengo que cambiar el porcentaje aquí también. Ya no es 30, sino 40. Copio hacia abajo de nuevo. Y luego, este 40% lo cambio por el 20%. presiono Enter. Presiono Enter. Copio de nuevo hacia abajo. La nota final se actualiza automáticamente. Y en la nota final no voy a hacer ninguna modificación porque simplemente es la suma del primer porcentaje más el segundo porcentaje más el tercero. Vale. Ahora resulta que viene de nuevo el jefe a la semana. Y mira, fíjate que otra vez vamos a cambiar el porcentaje de cada nota. Ahora va a valer 35, 35 y 30. Y nos quedamos nosotros aquí. ¿Qué? molesta este jefe. ¿Y por qué no se deciden de una sola vez? Claro, nosotros lo decimos, vea, porque ahí nomás terminamos. Entonces, ¿qué nos toca? Ay, volver a cambiar este dato. Aquí hoy a día no va a ser 40, sino que 35. Miren, aquí es donde viene la característica de Excel que no deberíamos de desperdiciar. ¿Por qué no mejor hacemos referencia de celda a la D7, a la F7 y a la H7? Es decir, en vez de tener que ir a cambiar cada uno de los cálculos, mejor hagamos referencia de celda a este título. Vaya, por ejemplo, si nos dijeron ya por último, 35%. Luego, en la F7, la nota 2, va a valer el 35% también. Ok, solo voy cambiando aquí el dato y aquí el 30. Ahora, nos toca ir a modificar en vez de 40%, en vez de 40%, vamos a mandar a traer el dato de la D7. Pero, ¿se acuerdan lo que vimos ayer? Que les hablaba de referencias absolutas. ¿Cómo hacemos una celda absoluta? al signo al signo dólar. ¿Uno solo o dos? Dos. Uno antes de la D y uno antes del 7. Correcto. Antes de la letra D y antes del número 7. Con eso estamos diciendo el Excel que la referencia va a ser absoluta. Es decir, que no se mueva hacia abajo cuando la copiamos. Bien, ya la hice absoluta. Ahora procedo a copiar. Igual voy a hacer con la nota 2. En vez de 40%, multiplicar por ese 40, voy a mandar a traer el dato de la F7 y la F7 la voy a hacer absoluta. Puedo hacer absoluta una celda también presionando la tecla F4. Con la tecla F4 los dos dólares se agregan automáticamente. Ya no es necesario que nosotros tengamos que hacerlo manualmente. Presionamos el Enter y copiamos hacia abajo. Luego hacemos lo mismo con el porcentaje de la nota 3. En vez de 20%, damos un clic sobre la H7 y la hacemos absoluta con F4. Presionamos Enter. Copiamos hacia abajo. y ya está arreglada la situación ahí. Si vuelve a venir el jefe y nos dice que otra vez tuvimos que cambiar los porcentajes de las notas. Fíjate pero no te nos vean entonces este claro jefe diga diga usted solo dígame cuánto quiere que le pongamos de porcentaje y el jefe está extrañado verdad nos dice y eso vean vaya mira si fíjate que van a valer 40 40 y 20 de nuevo así hombre mire aquí saben yo voy a cambiar este 35 por 40 y automáticamente estas notas cambian luego este 35 por 40 de nuevo todas las notas de abajo cambian luego este 30 le voy a poner 25 ah no 20 perdón y todas las notas de abajo cambian mire mire que interesante entonces el hecho de saber cuándo puedo utilizar referencia de celda pueda ser absoluta pueda ser relativa eso depende del problema a resolver bien quisiera saber si hay preguntas todo claro todo claro como el agua el agua cristal o alpina que opinan los demás claro todo todo claro ingeniero solo yo no tengo el archivo porque no logré ingresar a la meeting a la hora por el problema de internet le vamos a poner le vamos a poner he visto que lo compartí en computador le vamos a poner una esquelita hoy no no sé el internet no me conectaba este vi que lo compartí en whatsapp pero no tengo el whatsapp en la computadora se lo voy a enviar por aquí de nuevo oye por favor gracias espéreme entonces ya se lo pongo ya se lo pongo ah usted me escribió ahí verdad ay espéreme que lo tengo que cerrar fíjese permítame vaya ya lo envié no sé si lo puede ver sí ya ahorita lo descargo gracias bueno bueno vamos a regresar pero vamos a hacer el ejercicio número dos ya le explico un segundito vamos a compartir antes este ejercicio ya se lo voy a ir dejando a usted para que lo comience a hacer de manera individual pues lo que necesito es que usted me practique verdad yo ya hasta de memoria me acuerdo todos estos ejercicios así que déjenme compartírselo un momentito bueno me voy a pasar al ejercicio dos entonces que hay que hacer acá miren antes de proceder yo le voy a pedir a usted que vea la tabla a resolver es decir que no nos dejemos ir así digamos aisladamente que solo porque vemos estas celdas vacías quiere decir que hay que sacar el margen de utilidad del 10% pero de que cosa es la pregunta tomémonos unos minutos para ver de que trata la tabla yo veo que aquí me dice librería ABC y nos están listando un un listado de precios en que consiste en estos artículos con estos códigos y el costo es este de acá bueno en primer lugar yo lo que voy a hacer es sombrear este rango numérico y le voy a poner formato de contabilidad para que se mire un poco más presentable luego el margen de utilidad hay que obtener el 10% del costo usted tiene que hacer una operación que le permita multiplicar el costo por el 10% luego hay que obtener el 13% del IVA ¿cuánto es el IVA para los productos? a ver quién sabe cuál es ese dato fijo quién sabe cuál es el IVA o por qué número se debe multiplicar un costo de un artículo si todavía no tiene IVA ¿cuánto es eso? tendría que ser el 13% 1.3 el 1.13 correcto el 1.13 cuando queremos agregarle el IVA a un producto 1.13 vale y luego vamos a obtener el el precio total en esta columna ahora pongámonos en el plan que somos los dueños somos los dueños de la librería ¿verdad? y a nosotros nos costó cada uno de estos productos este valor que vemos aquí por ejemplo el cuaderno espiral número 2 me costó a mí como dueño 1.50 claro si yo le quiero ganar el 10% debo de hacer esa multiplicación por aquí multiplicar el costo por el 10% luego por ley ¿verdad? por ley yo le tengo que agregar el IVA el IVA es la parte que nos quita el gobierno de turno para financiar esto que no sé qué que no sé cuánto vean eso ellos saben y por último el precio total que sería la suma del costo más el margen de utilidad más el 13% del IVA eso nos va a dar el precio total y cuando llegue un cliente a la librería le vamos a decir si nos preguntan por ejemplo por cuaderno espiral número 2 le vamos a decir mira fíjate que el cuaderno espiral número 2 cuesta tanto nosotros le vamos a dar el precio total nunca le vamos a decir al cliente ah mira fíjate que a mí me costó unos 50 pero yo te voy a agregar el 10% y el 13% del IVA viste jamás nos van a decir eso hay que tener mucho cuidado bueno les dejo trabajando con este ejercicio y por favor me van subiendo manitas los que vayan terminando con este ejercicio Ingeniero, solo una pregunta con el IVA es el 1.13% o el 1.13 nada más 1.13 nada más, ¿verdad? Sí, y si no, por 13% Ya lo terminé Bueno, subamos manitas Gracias ¿Cuánto le dio el perm? ¿Cuánto le dio el precio total, Jonathan? 35.23 35 No, no, no Hay un error ahí Le muestro, le comparto mi pantalla Espéreme, que necesito que los demás terminen también Ok Yo ya terminé, ya me salió 1.85 1.85 lo que debe de dar Ya veo quiero ver 3 manitas 4 manitas 5 manitas Yo quiero levantar mi manita pero no encuentro donde Estoy más familiarizada con Teams que con Zoom Las manitas están Ay, ¿dónde están? Péreme Yo nunca la levanto Creo que En las reacciones ¿verdad? Sí Ah, sí En las reacciones Sí, sí, sí Pues sí, yo no la levanto porque como yo soy profe nunca me piden subirla Necesito todas esas manitas arriba Diana ya se cambió el nombre ya no es Carolina ¿verdad que antes estaba como Carolina? Sí, sí me lo cambié para que se distinguiera Para que para que no se viera ahí una Diana y una Carolina Ajá Ajá Nos falta Emily Evelyn Flor Pineda Katherine Nelly Roxy ¿Qué está pasando? Cuénteme Licenciado en mi caso es yo he estado a tener problemas con la compu y estoy aquí viendo la clase en el teléfono por eso no puedo hacer el ejercicio Pero aquí estoy tomando apunte de todo Sí, ahorita acabo de tener problemas con la máquina Aquí lo voy a mostrar para que vea que ahí tengo la máquina pero tengo problemas Vaya, mire Entiendo, ¿verdad? Si tiene un problema pero de ya le digo que el Excel es pura práctica y si no me practica durante la clase puede hacer que se le olviden las cosas un poquito más rápido a que hubiera practicado ¿Me explico? Sí, sí yo entiendo yo entiendo licenciado y créanme que ya lo vamos a solucionar Bye Bueno ¿Qué estará pasando con Emily? ¿Con Evelyn? ¿Con Israel? ¿Karina? ¿Nelly? No le veo que suban la manita ¿Roxy? ¿Qué estará pasando? ¿Qué estará pasando? O sea, sí yo ya terminé pero no me da el resultado que dijo la compañera entonces estaba como verificando pero algo debe tener mayor entonces voy a esperar a que usted nos ayude Mejor compártame su pantalla Emily le ayudamos directamente Los demás bajen manitas Solo si me regala acceso para compartir Ah, sí, sí, sí perdón Vaya ya está listo Jonathan ¿Podemos bajar ya la manita? Vaya cuénteme Vaya como si le queremos agregar el IVA o se dijo que era el 1.13 vean Sí Vaya entonces yo me coloco acá en la celda comienzo a abrir la fórmula y y como quiero sacar el cost el el IVA del cost de los artículos ¿no? Correcto Entonces me coloco en la celda de 4 por 1.13 pero me da un dólar con 70 entonces siento que es mucho Ah entonces sí hay un error en eso que yo les mencioné fíjense pero debería ser el 13% Ajá y cuando lo cambio a 13% sí ya me da centavos pero cuando le hago la espinita para abajo bueno sí creo que era porque lo estaba haciendo con 1.3 vale mire entonces ese dato que yo les di del 1.13 no estaba correcto oye estoy rectificando es el 13% o 0.13 en decimales ¿verdad? Ok ahí disculpan pero fíjense que no sé por qué estoy pensando en 1.13 en más de alguna ocasión yo he utilizado 1.13 pero no me acuerdo por qué este vamos a rectificar eso es por el 13% o por 0.13 oye es que el 1.13 es para sacar digamos que la cantidad sin el IVA entonces eso se divide el 1.13 entre la cantidad para sacar la cantidad sin el IVA y para sacarle el IVA si es por el 0.13 bueno no me quedó muy claro pero sí es por 13% definitivamente que sí vale ¿y qué pasó? ¿nos dejó de compartir? se me cerró mi Excel perdón ah bueno permítame ya voy acá voy a compartir vale entonces ahorita que ya sé que el IVA del costo de los artículos 0.13 o 13% entonces ahora sí sería de sumarme o sea abro fórmula si no me equivoco sería de 4 más el IVA o tendría que sumar los 3 también el 10% de utilidad porque se lo tiene que agregar al costo del artículo ok o sea las tres cosas pues ok el chaval tiene un 85 ¿verdad? cuando llegue el cliente si nosotros somos los dueños de la librería va a llegar el cliente y nos va a pedir cuaderno espiral número 2 deme 1 usted le va a decir un 85 ¿verdad? no le va a decir un 50 ¿ok? como dueña de la librería bien ya ves Emily estaba facilito muchas gracias oye bueno vamos con el siguiente ejercicio aquellos que se quedaron no sé si tienen alguna duda con respecto a este ejercicio ¿es de solventar las cosas? ok Andrea es de solventar las cosas en el momento ¿verdad? porque si nos esperamos a media hora después y que no yo me voy a quedar con el segundo ejercicio practicando no tenemos que seguir al grupo y a su docente dígame solamente quería preguntar ¿dónde está la casilla del IVA? ¿por cuánto es que se va a multiplicar? ¿por el 13% o por 0.13? nada vale ¿alguien más? no ¿verdad? bueno vamos al siguiente ejercicio entonces voy a compartir de nuevo vale el siguiente ejercicio se encuentra en la hoja ejercicio 3 yo voy a explicar no se lo voy a hacer porque necesito que ya cada uno de ustedes o cada una vaya poniendo ya de su parte en el sentido de mire utilizar el cerebro ¿verdad? porque el Excel así es en el Excel nada es mecánico todo problema tiene su propia característica todo problema tiene una solución diferente ¿qué tenemos aquí? se trata de tablas de multiplicar yo quiero obtener la tabla del 1 aquí la tabla del 2 aquí y luego las tablas del 3 4 y 5 en el resto de las columnas ¿cómo vamos a hacer para obtener esos resultados? tenemos que ir multiplicando cada uno de los datos de acá por este dato de acá para la tabla del 1 luego para la tabla del 2 necesitamos ir multiplicando cada uno de estos datos por el dato que se encuentra en la C1 y así igual para la tabla del 3 4 y 5 cada uno de estos numeritos que están aquí por este este y este pero tome en cuenta lo siguiente aquí es donde yo necesito que usted me ponga de su parte y diga ajá si yo quiero ir multiplicando cada uno de estos datos quiere decir que va a ir bajando una celda aquí ¿verdad? cuando usted copie de aquí para abajo va a ir bajando aquí la celda que va a ir multiplicando pero esta no esta se va a quedar fija por cada copia que usted vaya haciendo acá abajo no sé si me explico si eso es lo de Jonathan escucho yo aún si yo no lo entendí mucho yo no voy a volver a explicar yo quiero la tabla el 1 aquí perdón aquí ¿verdad? en la B en la B2 voy a empezar a multiplicar este dato por este dato cuando yo copia hacia abajo le agarre el cuadrito relleno me voy para abajo necesito que vaya bajando cada una de esta celda por cada copia que yo voy haciendo aquí pero que vaya multiplicando por esta y que no se mueva cuando yo copie hacia abajo resumen que si vaya bajando aquí pero que aquí se quede fija en otras palabras referencia de celda relativa por referencia de celda absoluta es decir esta por esta aquí solo un cálculo tiene que hacer usted por cada columna y luego comenzar a bajar cuando haga la copia pero tomando en cuenta que si quiere que vaya bajando cada uno de estos valores pero no quiere que baje este valor de aquí igual para la nota perdón para la tabla del 2 usted va a hacer el primer cálculo aquí es decir va a multiplicar esto por esto cuando realice la copia de aquí hacia abajo espéreme que ya se me trabó este excelito ya se puso peor cuando menos uno lo siente la máquina se traba vaya ahí me volvió a abrir decía entonces que para la tabla el 2 usted va a multiplicar esto este 1 de aquí referencia de celda relativa por este 2 de aquí referencia de celda absoluta para que cuando copia hacia abajo vaya bajando cada uno de estos valores pero aquí no y aquí no bajen igual la tabla el 3 4 y 5 estamos claros ahora si va comenzamos entonces no Gracias. 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 Vaya, le vamos a pedir a Heysel que nos ayude y nos comparte y nos explique. Ok. Cuéntanos. Para compartir. ¿Qué fue lo que hizo ahí? Vale. Pues, utilicé las referencias absolutas para la tabla del 1. Seleccioné, bueno, primero puse el signo igual para abrir la fórmula, luego seleccioné la celda 2. A2. Ajá, la celda A2 por la celda B1. Ajá, ajá. Pero algo hizo ahí con la B1 que es diferente, ¿verdad? Sí, yo estaba utilizando el F4 para poder volver la absoluta en lugar de irle poniendo los dos signos. Ah, perfecto. Para ir más rápido. Y luego, pues, le di Enter, me dio el resultado y lo deslicé para completarlo. Y así fui repitiendo en cada uno. Ah, el mismo efecto hizo para la tabla del 2. Sí. ¿Queremos ver la fórmula de la tabla del 2, al menos la primer celda? Sí. Ahí del escape, porque tenía que haberse, tenía que haberle dado escape para moverse entre celdas. Presione tecla escape. Uy, a ver qué voy a hacer ya. Presione escape. Ah, ok. Ahí está. Ahí está. Ok, ubíquese en la C2. ¿Qué tenemos en la C2? Explíquenos. Pues, hice básicamente lo mismo. Usted explíquenos. Seleccioné, bueno, primero abrí el signo igual para apertura de la fórmula. Seleccioné después la celda C2. La A2. Ah, sí. Perdón. La A2, luego la multipliqué por la C2. C1. Ay, es que esto es lo que me confunde. Ajá. La C1. Hice lo mismo, seleccioné F4 y luego bajé. ¿Y por qué le puso F4? Para volver la absoluta. Excelente. Ahí estamos bien. Muchas gracias. Ok. Excel, muchas gracias. Ya. Vaya. Los que no levantaron la manita, ¿nos queda claro qué es lo que había que hacer? Sí, este, yo les puse ahí que ya había terminado, pero no había como poner esa manita. Ah, la manita se pone ahí donde dice reacciones. Ok. Bye. Bajemos manita. Necesito que me confirmen los que no subieron manita si ya le funcionó. Sí, ya. Bye. Sí, ya. Ahora, en el siguiente ejercicio, voy a A. Ya. Voy a llamar a los que no me levanten manita. Así los presiono. Bueno, es que algunos o algunas pueda ser verdad que no me suben manita porque no quieren que les pregunte. Pues ahora vamos a hacer al revés. Las que no me suban manita o los que no me suban manita son los primeritos que voy a agarrar para preguntarles. Vaya, vamos al tercer ejercicio. El tercer ejercicio, perdón, es el cuarto, vea. Ah, este es un poquito más, un poquito más complicadito. ¿Por qué? Porque tenemos nombres aquí, ¿verdad? Nombres de personas, su cargo y su sueldo. Entonces, necesitamos obtener el 3% del seguro social. Claro, no es ese el porcentaje verdadero, pero hagamos de caso que es ese. Y ese 3% se encuentra aquí en la B9. Luego acá vamos a calcular el 6% de la FP que se encuentra en la B10. Luego la renta del 10% que se encuentra en la B11. Entonces a usted le va a tocar multiplicar. Para el caso del seguro social, por ejemplo, ubicarse en la D3 y decir voy a multiplicar este valor de aquí con referencia relativa por este valor de aquí que tiene que ser referencia absoluta igual a FP. Usted va a escribir una fórmula que multiplique esta referencia de celda de la C3 por esta referencia de celda absoluta de la B10. Y luego la renta, esta referencia de celda relativa por esta referencia de celda absoluta. Y por último el sueldo a pagar que sería el sueldo menos seguro social menos AFP menos renta. ¿Estamos claros? Sí. Sí. Sí, sí. Me avisa con manitas por favor. No. 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 Gracias. 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 Dime cuenta. Sí, casi lo termino. Sí, casi, casi. Sí. ¿Y cómo le va a Diana, Diana Carolina? ¿Cómo le va? No, muy bien. No comprendí cómo hacer el ejercicio. Vale. No ha hecho nada, Diana. No, lo estaba intentando, pero no veo resultados. Solo veo números negativos. Vaya, compártanos su pantalla. Queremos ver qué es lo que usted escribió. Gracias. Vaya, ubíquese en la celda D3. pero ahí está como alguna tecla presionó antes presiona escape para salir de ahí solo dele un clic a la celda va, ahí queda usted está multiplicando la B10 no es la B10 es la celda C3 vuelva a escribir ahí escriba igual C3 C3 por un asterisco y luego dele un clic a la B9 porque usted está sacando el 3% del seguro social vaya, ahora presione la tecla F4 para que la B9 se le haga absoluta no, ubíquese en la B9 ahí está el errorcito que no estamos siguiendo las instrucciones no copie nada yo no le he dicho que copie ubíquese en la D3 dele doble clic a esa celda B9 que usted tiene ahí en color rojo simplemente presione la tecla F4 ahí donde tiene F1, F2, F3 elija F4 y presiónela una vez fíjese que creo que tengo un problema con esa tecla no me funciona no le funciona, ¿verdad? usted está con una laptop, ¿verdad? sí vaya, entonces su configuración de teclado es la que tiene un poquito mala entonces hagamos otra cosa ubíquese de nuevo ahí donde dice B9 él le doble clic póngale un dólar antes de la B y otro dólar antes del 9 presione Enter usted lo tiene con formato porcentaje ese es el problema ahí arriba le dice vaya, hagamos otra cosa entonces sombriemos desde la D3 hasta la D7 D3 hasta la D7 no, 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 no mucho cuidado me está eligiendo el cuadro relleno no, 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 no tampoco no, 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 no desde la D3 usted está sombreando desde la D2 ah, perdón D3 hasta la D7 listo vaya allá arriba donde dice porcentaje en la ficha inicio grupo número aquí ajá, póngale formato de moneda de moneda vaya, mire lo tenía con formato porcentaje denle un clic a la D3 por favor ahora sí con el cuadrito relleno copia hacia abajo vaya, ahí tiene el resto de resultados mire pregunto ¿estamos bien? Diana ¿me escuchas? sí, sí, sí sí, sí vale, hoy ya entendimos cómo hacer el ejercicio sí, gracias vale bueno, señores resulta que ya se llegó la hora de de terminar ¿verdad? espero que todos hayamos entendido cómo se realizaba este ejercicio veo que la mayoría de manitas ya prácticamente están levantadas excepto Flor Gabriela Israel Katherine Nelly Roxy y Susana ¿qué les pasó? cuéntenme yo la acabo de bajar ah, la acabo de bajar yo me quedé en el sueldo a pagar ¿en el sueldo a pagar? el sueldo a pagar sería la resta del sueldo menos el IS menos la FP menos la renta siquiera nos comparte Israel nos comparte su pantalla ¿qué se me hizo? ah, espéreme espéreme le voy a poner anclaje allí de su video porque no le alcanzo a ver ajá póngale entonces la celda sería la espéreme es que como no le veo allí no me comparte toda la pantalla sería la C3 denle un clic a la C3 menos póngale un menos menos la D3 denle un clic a la D3 menos la E3 menos la F3 por cierto creo que le quitó el denle entre ahí creo que le quitó el título a la columna F en la columna F como título teníamos renta 10% bueno ahora copia hacia abajo Israel ese primer resultado que ya obtuvo lo copia hacia abajo con el cuadrito de relleno y ahí estamos mire bueno usted sabe que por ejemplo si tiene un salario de 500 dólares no le entregan 500 le entregan cuánto de 400 y ficha ¿verdad? ¿por qué? porque le quitan seguro social le quitan AFP le quitan renta ¿sí o no? sí correcto gracias por la ayuda bueno ya sabe ok ¿alguna otra duda? paramos de compartir Israel yo solo el primer ejercicio bueno el ejercicio fue ahí no me no hay como sacar el 185 al final vaya mire fíjese que ya estamos fuera de tiempo si quiere ya queda el video ahí para que lo vea y que se ponga al día oye ok una pregunta antes de que nos vayamos dígame para ver el video donde tengo que ingresar tiene que ingresar a la plataforma de inglés corporativo no tiene el vínculo no no lo tengo será que me lo puede compartir al whatsapp vaya en la información del grupo de whatsapp está el vínculo correcto ok gracias bueno ok señores pasen buenas noches descansen por favor que ya son más de las 10 y no los quiero desvelar más buenas noches gracias buenas noches buenas noches buenas noches